Mañana finaliza la campaña que el Banco de Alimentos en colaboración con la Concejalía de Educación ponían en marcha el pasado 3 de junio. Píntale un bigote celebra su segunda edición con altas expectativas. El año pasado se recogieron más de 3.500 litros de leche y éste esperan al menos igualar los productos que se van a clasificar en el Banco de Alimentos y se repartirán a todas las entidades sociales que cuenten con niños entre sus usuarios. Este año esperemos que se duplique más por la cantidad de gente y de empresas y de organismos que se han sumado distribuidos a nivel regional alrededor de unos 50 puntos de leche. Agradecer a las Fuerzas Armadas la colaboración porque ellos serán parte de la logística que se va a través de una furgoneta que se va a disponer. Por cierto que usuarios de Ápices van a participar como voluntarios en las tareas que se realizan en el Banco de Alimentos. Es el nuevo convenio que han firmado la asociación con la sede en Cartagena y en colaboración con el gobierno regional. Una apuesta más por seguir derribando muros. Con esta firma se cierra un nuevo proyecto entre el Banco de Alimentos y la asociación Ápices. Las puertas las tiene abiertas y todo lo que sea un acto solidario y estás trabajando en grupos de trabajo. Ellos reciben mucho de la sociedad y queremos con este tipo de iniciativas devolver a la sociedad parte de ese beneficio que reciben en nuestro centro. Los usuarios se van a meter en el papel de los voluntarios que día tras día se encargan de recibir, clasificar, empaquetar y distribuir a las distintas ONGs los productos que necesitan. Van a participar, como ha dicho Juan, aquí en el propio almacén y también en las campañas que el Banco de Alimentos haga de manera frecuente o de manera puntual por alguna necesidad específica. Esta mañana han conocido las instalaciones, una iniciativa que viene del gobierno regional con el objetivo de acabar con los estigmas. Derribar muros es poner en contacto a entidades para que se visualice algo tan importante como estamos hablando de salud mental. Me siento muy orgullosa de participar en esto y de saber que todo lo que se recoja aquí van a personas que lo necesitan realmente. Y demostrar que las personas con discapacidad también tienen espacio en todos los ámbitos de la sociedad. No se trata de esconder nada, se trata de visualizar todo lo que hay, cómo está y qué es lo que puede hacer y cómo se puede hacer. Una garantía de continuidad. Sobre papel se plasma y sin fecha de caducidad. Esperemos que no, acabamos de arrancarlo y bueno y esperamos que se vayan sumando poco a poco y que igual que hemos firmado con Animur y hemos firmado con Banco de Alimentos pues que podamos tener otras instituciones donde nosotros podamos también realizar este trabajo. El Banco de Alimentos tiene nuevos voluntarios al menos una vez a la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!